Probablemente nadie se acuerde de este canal. Podría haber empezado de nuevo, como si nada, pero necesitaba intentar al menos, ver si alguien recordaba esto. Hace un año yo tenía un canal también llamado Sagas, que contaba con 11.000 suscriptores y muchos vídeos. Que por un problema con las nuevas normas de Youtube, fue cerrado ya que tenía vídeos de suicidios, un top el cual era de lo más famoso en ese canal, y por lo tanto ahora ya no podría colocar esas cosas. Luego de que Youtube me lo cerrara bajé los brazos. Me había costado muchísimo conseguir esa cantidad de suscriptores. Luego de un año decido volver. Mismo nombre, mismas ganas, y con un cuidado mayor ya que lamentablemente ahora todo no es como antes. Vamos a tener muchos vídeos interesantes de tops, curiosidades, y a medida que el tiempo transcurra, voy a ir tomando un rumbo hacia donde el canal me lleve. Sé que no será fácil, sé que va a ser muy difícil volver a lo que era, pero para eso estoy, dure lo que dure, pase lo que pase, acá estoy. Feliz año nuevo, 2018, la vuelta de un pequeño canal.